A partir de este lunes, inició las actividades asistenciales el Hospital Militar de Zona Villahermosa para pacientes con COVID-19, que está equipado con 17 camas de hospitalización y 3 camas de terapia intensiva, informó la Secretaría de la Defensa Nacional. A través de la Séptima Región Militar y de la 30 Zona Militar, se detalló que este arranque de operaciones se da con motivo de la contingencia sanitaria y en el marco de la aplicación del Plan DN-3E. El hospital se ubica en el campo militar número 30A en el municipio de Centro y el cual es administrado por personal médico, cuyo funcionamiento será las 24 horas hasta que concluya la contingencia sanitaria. En el nosocomio, tanto personal militar como civil profesional de la salud, proporcionará atención médica de calidad y calidez que permita recuperar la salud de los pacientes. Esta instalación sanitaria militar atenderá pacientes COVID-19 referidos por personal de la Secretaría de Salud de otros hospitales de la entidad. La Sedena puntualizó que mediante la aplicación del Plan DN-3E, el personal militar coadyuva con los esfuerzos que realiza el gobierno federal, gobierno estatal, autoridades del sector salud, seguridad pública y protección civil con el fin de garantizar la salud y seguridad de los tabasqueños.